Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como vestía El violador eras tú El violador eres tú El violador eres tú El violador eres tú Música Queremos la disculpa pública Por parte de los jóvenes De los futbolistas que lo cometieron Queremos que ellos expliquen Por qué estuvo mal Es decir, que han adquirido la conciencia Y que han reflexionado Y que han interiorizado que lo que hicieron está mal Música Música El violador eres tú El violador eres tú Música 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 Música